hola buenas tardes de talleres piba un piba consejo mirada hay mucha gente que me llama diciéndome que se le ha encendido ese testigo que quiere decir rueda pinchada ruedas hinchada desinflada entonces en el grupo volvagen se audi volvagen y skoda se resetea de la misma manera de lo mismo que es a un ibiza un gol un león una a3 una altea entonces qué pasa mucha gente cuando va a resetear esto yo creo que es un diseño de fábrica porque porque para parada durante un segundo y entonces la gente se cree que se apaga y se vuelve a encender entonces nunca lo es capaz de quitarlo por ejemplo mira nos tenemos que ir a buscar el botón que pone set confirmación entonces mira yo llego pulso ahora mismo voy a pulsar mira pulso suelto se vuelve a encender pulso suelto se van a tener toda la gente dice no se me quita no se me quita aquí que entonces hay que hacer pues mantener pulsado y luego va a hacer un pie de confirmación el coche y ya se quita vale en verde a los dos o tres segundos hay que mantener los cinco vale venga un saludo a todos detalles pibón